Bueno, en la provincia no tenemos el virus a un circulante, lo que sí tenemos es el rector. El dengue se transmite solamente por la picadura de un mosquito infectado, y eso en la provincia tenemos mosquitos, el Aedes aegypti, que es el mosquito negro de papitas rayadas y cuerpitos rayados también así, si usted presta atención lo va a poder observar, pero no tenemos circulación viral. En la provincia todavía. Así que bueno, lo que sí tenemos que seguir trabajando en cuanto a prevención es tener bajas poblaciones de mosquitos, por lo tanto hay que eliminar los criaderos de esos mosquitos. Bueno, recordemos que esos mosquitos son de reproducción domiciliaria, se reproducen en pequeños recipientes de agua limpia, clara, que se encuentran dentro de la vivienda o alrededor de la vivienda. Es a diferencia de otras especies de mosquitos que se dan más en las acequias, en los ríos, en lagunas, ¿sí? Es que no, este mosquito se da dentro de la vivienda. Entonces, bueno, la prevención tiene que ver con los recipientes, con los cuerpos de agua que hay dentro o fuera de la vivienda y que permanecen estancos durante un tiempo, ¿no? Una semana aproximadamente. Pongo un ejemplo del recipiente del bebedero de los animales, donde a lo mejor vamos reponiendo agua permanentemente. Bueno, cada 24 o 48 horas hay que cepillarlos, porque el mosquito coloca los huevos en la superficie entre el límite, digamos, del agua y la superficie del recipiente, ahí coloca los huevos que se adhieren a la superficie del recipiente. Entonces, hay que cepillar eso cada 24 o 48 horas, cada vez que le cambiamos el agua, para que de esa manera no se reproduzcan los mosquitos. Bien, bien. Doctora, ¿y con respecto a las piletas que hoy hay? Porque, bueno, justamente las temperaturas también están siendo propicias para esto. Exactamente. Bueno, con respecto a las piletas, por un lado, si el agua está en movimiento, el mosquito no va a elegir ese lugar para colocar sus huevos porque sabe que se van a romper al estar el agua en movimiento, ¿sí? Entonces, mientras esté en uso la pileta, no hay problema con respecto al mosquito al aire. Entonces, el problema surge cuando nos vamos de vacaciones y dejamos la pileta dos semanas, a lo mejor con el agua estancada, ¿no? Bien. Entonces, bueno, en ese caso también hay que considerar que las larvas son fotofóbicas, es decir, tampoco va a ser un lugar de elección para el mosquito porque el rayo del sol permanentemente sobre la pileta evita que también evolucionen las larvas. Por lo tanto, hay que tener cuidado con las piletas que quedan a la sombra y eso pasa por ahí con más las pelopinchas, esas piletitas pequeñas de los niños que se arman bajo un árbol o en la galería y entonces están al resguardo del sol. Esas son las piletitas que, pasado una semana, pueden ser los criaderos de mosquitos, esas piletas más pequeñas. Bien, bien, bien. ¿Y cómo se analiza la situación de estas altas temperaturas y la humedad constante en el ambiente? ¿Puede ser propicio también para la generación de más mosquitos? Sí, seguro que sí. Seguro que la humedad en la provincia va a favorecer el criadero. De hecho, tenemos que ver cuánto han avanzado las poblaciones desde el año 2015 que se encontró en Valle Sértil, 2017 ya estaba registrado en la provincia y hoy, 2021-2022, lo tenemos en todo el Gran San Juan y en una cantidad considerable. Nosotros hemos visto cómo ha ido aumentando la cantidad de mosquitos aéreos en la provincia. Pero, bueno, como usted dice, también está relacionado con nuestro cambio climático. De repente tenemos más humedad, pero también seguramente el mosquito ha mutado de forma de adaptarse a estas temperaturas y a este tipo de clima que tenemos en San Juan, ¿no? Eso también hay que darle un poco de crédito al mosquito, ¿no? Que logra adaptarse a este clima. Bien. ¿Y se realiza algún tipo de control en los municipios? ¿Se está trabajando en esto? Sí. Bueno, los controles se están realizando a través de sensores de ovipostura en algunos departamentos. Esto es para controlar justamente esto que estoy comentando de la población de los cosquitos. Se realiza prevención. La prevención tiene que ver con la educación y esta difusión de las medidas preventivas, ¿no?, que estamos realizando. Nada más es eliminar el criadero, que se llama infección ocular y tratamiento enfocal de leyes. Es decir, si veo un recipiente lo tengo que dar vuelta o fetichar o eliminar esos potenciales criaderos. De eso se trata las acciones preventivas. Las estamos realizando en las viviendas a las cuales asistimos y seguimos trabajando con Chagas y por eso asistimos a algunas viviendas acá de la zona urbana. Y se hace simultáneamente este control focal también de mosquitos. Como les digo también, monitoreado y acompañado con algunos municipios como Capital, Rivadavia, Santa Lucía, Valle Cerfi, siempre que trabajar en esto. Tema muy importante, entonces.